Bien, continuamos con más en la revista al día, tenemos invitados especiales, le vamos a dar la bienvenida a la doctora y psicóloga orientativa Elizabeth Ábalos, quien hoy nos acompaña para tocar un tema bastante importante. Buen día, doctora. Sí, buen día, muchas gracias. Claro, con muchas ganas de poder abordar todos los temas con relación a la familia, a la adolescencia. En este caso, doctora, hablamos padres versus hijos. Vamos a tocar un tema bastante importante ahora que la nueva ley que han sacado, obviamente, sobre en este tema de cómo no maltratar a los hijos desde pequeños hasta la adolescencia, hasta que se van de casa, se puede decir. Así es. Bueno, también para todos los psicólogos yo creo que en general se dice, se habla sobre el no maltrato, ¿no? Y estamos hablando sobre el maltrato real en diferentes comunidades y sobre la información que deben tener los padres sobre este o las repercusiones que tiene el maltrato infantil y cómo afecta a su psique, a su estado emocional del niño y cómo tenemos después adolescentes y luego adultos que son infuncionales o que generan también maltrato. Pero eso es muy diferente a todo esto de que no lo puedes tocar o no, que, bueno, que lo estuvimos viendo, ¿no? Que estuvimos comentando anteriormente, mi padre me daba chancletazo. Un jalón de orejas quizás. Pero ¿cómo lo ve esta nueva etapa que estamos viviendo ahora? Es más, yo creo que hay una falta enorme de información real porque no se le debe tocar, no se le debe jalar en la oreja o no se le debe hablar con el cinturón, pero sin embargo tenemos otras formas de maltrato mucho más críticas como son los gritos o el castigarlos con ira o el hacer castigos inapropiados o simplemente hay una especie de síndrome que se crea a través de que el padre se aísla completamente de su niño. Y esos traumas son mucho más fuertes que tal vez un chancletazo, ¿no? O muchos padres que golpean sin golpear, que te voy a pegar, te voy a pegar o vas a ver cómo te voy a dar y la amenaza nunca llega. Entonces, creamos una serie de traumas que luego después tienen repercusión, que al margen de eso, pues un chancletazo se dolería menos, ¿no? Entonces, yo creo que una conciencia sobre este tema más adecuada, una educación más adecuada a los padres y a todos los niños en general, ¿no? Porque ahora no me toques porque te denuncio. Hay niños que hacen eso. Sí, sí. Y entran en un periodo de rebeldía bastante fuerte y yo creo que hay que trabajar mucho más en la conciencia sobre esto, ambas partes, que cultivan mucho los valores y que fomentar una información adecuada para los padres. Porque los padres al final no es el que le den un chancletazo, sino hay otros traumas que están creando, estamos creando toda la sociedad en general, que son mucho más importantes que un chancletazo, ¿no? Hay gritos, hay insultos, baja, una baja autoestima increíble en los padres que se transmite a los niños. Entonces, yo creo que es irrelevante un chancletazo. Ahora, los niños crecen y ya lo vemos adolescente y vemos todo el transcurso que usted nos hablaba desde la niñez y ahora, ¿cómo lo podemos ver en la adolescencia? ¿Cómo ese niño que ha sido criado de esa manera en la adolescencia se puede comportar? Exacto. Yo creo que tenemos que explicar un poquito sobre las etapas, ¿no? En el periodo de 0 a 7, a 6 años, el niño forma una personalidad y luego cuando empieza la preadolescencia, pues empieza a hacer una reestructura de todos esos criterios que asumió en el primer periodo. Entonces, ¿por qué decimos ver sus padres? Porque realmente el adolescente crea una independencia. Todo aquello que formó lo está reestructurando para crear sus propios criterios o su propio juicio. Entonces, al hacer todo este revuelo en su cerebro y en su mente, porque se crea la parte prefrontal del cerebro, entonces, al crear todo esto, pues genera, ocasionalmente se puede provocar rebeldía hacia lo que es la figura paterna. Y si el niño ha tenido traumas o ha tenido consecuencias, o sea, ha tenido conflictos en la primera etapa, se van a ver afectados en su adolescencia. Entonces, es muy importante que cuidemos todas las etapas, ¿no? Pero es muy importante de 0 a 7 años, porque a veces el maltrato que se recibe no es en casa, tal vez es en el colegio, tal vez es en su entorno social, tal vez es un tío que lo está intimidando, que le está provocando miedo, que le grita. El gritar, yo creo que con ira, provoca serios traumas que luego se ven repercutidos en la adolescencia. Jóvenes o adolescentes que están con demasiada introversión o tal vez generan agresividad y que a partir de los 14, 15 años con novias están ya provocando maltrato. Y recordemos que hasta los 19 años todavía están en periodo de adolescencia, todavía estamos creando nuestro juicio. Y ya tenemos ahora mismo embarazos precoces de hasta los 14, 15 años que están embarazados y que el padre le dice, ahora te haces responsable. Entonces, yo creo que hay que generar una conciencia un poco más amplia sobre la familia, sobre las etapas. Doctora, como psicóloga orientativa, ¿qué consejo les da en esta ocasión a los padres? Luego vamos a hablar qué consejo le daría también a los hijos. A los padres, información, acompañamiento psicológico, siempre, 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 siempre busquen ayuda. La ayuda está, es más, fundé hace tres años una organización Human System aquí, el equipo Humanidad Bolivia, con la ayuda de otros profesionales que prestamos servicios gratuitos para dar orientación a los padres, para dar orientación a la familia. Entonces, busquen las ayudas. También sé que hay un CEPI y que hay la Defensoría, que no sé lo mucho que harán, pero sé que hay ayuda. Así como la tecnología está avanzando, utilicemos las tecnologías para poder informarnos, para poder incluso descargarnos un libro, o comprar un libro, o leer la fórmula. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido un aporte realmente para todos los padres y también para los adolescentes, hijos, de saber también cómo criarlos, ¿no? Así es. Para que sea un futuro adolescente, con buenos principios y valores. Muchísimas gracias, doctora, por estar acá. Es un gusto tenerla. Nosotros continuamos con más en la Revista El Día.